Los mejores 9 K-Dramas Número 9 Little Woman En esta historia, tres hermanas se involucran en un caso que las lleva a luchar contra la familia más rica e influyente de Corea del Sur. Oh In-Jo es la hermana mayor. Creció en un entorno terriblemente pobre y todavía es pobre. Desde que era una niña, su sueño es vivir la vida que otros tienen. Oh In-Ki-Jung es la hermana mediana, una reportera entusiasta en una estación de noticias que cree en hacer las cosas correctas. Finalmente, Oh In-Ai es la más joven y siente que el amor de sus hermanas por ella es demasiado. Inspirada muy ligeramente en la novela homónima de Luisa May Alcott, esta historia nos presenta a tres hermanas con diversos sueños, pero que deben unirse por el bien común. Aunque se quieren, es interesante ver cómo chocan sus características y a veces pueden tener desencuentros. Sin embargo, como un buen drama, la trama nos lleva por diversos lugares, revelaciones, intereses amorosos y decisiones que podrían cambiar su futuro. Un dramón ideal si te gustan las historias de poder y los descubrimientos. Número 8. Under the Queen's Umbrella. La reina Hawa Reyong debe proteger la vida de sus hijos, ya que el príncipe heredero se encuentra enfermo y la mamá del rey desea quitarla a ella del poder. La última vez que el príncipe heredero estuvo enfermo y murió, una de las concubinas del rey pasó al poder y todos los hijos de la que fue la reina murieron, en accidentes muy raros. Por ello, Hawa Reyong decide empezar a criar a sus cuatro hijos como si fueran príncipes herederos, para que uno de ellos quede en el poder y así evitar que los maten. Y si de historias dramáticas hablamos, no podemos dejar de lado las herencias, los legados familiares. Esas villanas que parecen estar paridas por el diablo y el amor de una madre. En este caso, la trama nos lleva a un intenso enfrentamiento entre una madre y la mujer que la quiere dejar sin nada, aunque con elementos asiáticos en su historia. Under the Queen's Umbrella encaja perfecto con el drama que nos gusta a los latinoamericanos. Número 7. The Silent Sea. Esta historia nos muestra cómo es que un grupo de astronautas va a la luna por una misión otorgada por el gobierno. Recuperar una muestra que hay en una estación de investigación abandonada en dicho satélite. Lo que no saben es que el resultado de la misión puede ser vital para mejorar o perjudicar la crisis que hay en la Tierra. Como los asiáticos tienen creatividad y presupuesto para todo tipo de historias, nos vamos de las historias más tradicionales a una llena de ciencia ficción. Lo más atractivo de todo es que combina un género lleno de posibilidades con el drama que esperamos de aquellos lares. Si hay cosas de guión que no terminan de engranar o se sienten lejos del argumento principal, pero el espectáculo es más grande que los errores y termina por convencer a los espectadores. Si buscas un dramón medianamente tradicional y con ideas futuristas y una gran ambición, esta es tu mejor opción. Número 6. The King. Eternal Monarch. A través de un misterioso portal, un emperador coreano termina en un mundo paralelo donde se encuentra con una inspectora de policía. En el universo alternativo, Corea es un imperio gobernado por un solo monarca, el emperador Lee Gon, quien debe luchar y cerrar las puertas entre ambos mundos. Para ello se une al detective Jung Tae-eu, quien se encuentra en la actual Corea, en otro universo paralelo. Mientras que Lee es un hombre callado pero sensible y compulsivo, Jung siempre ha querido convertirse en un casi héroe. Ahora vayamos a la ciencia ficción y las ideas ambiciosas al tema de los universos paralelos, por algo que últimamente domina diversos contenidos. En este caso, la fantasía nos permite digerir una historia que, de otra forma, podría sonar repetitiva. Afortunadamente, nos encontramos en un diseño de producción interesante, personajes con química convincente y un misterio que va creciendo conforme se acerca al desenlace. No se trata de una obra maestra, pero se tiene lo suficiente para sobresalir, entre otras historias de su tipo. Número 5. Crash Landing on You. Un día, mientras vuela en parapente, Jung Se-ri, una rica heredera surcoreana y CEO de una empresa, aterriza en Corea del Norte debido a un accidente causado por un tornado con fuertes vientos. Ahí se encuentra con Ri Jung-hyuk, un oficial del ejército norcoreano, quien trata de esconderla y protegerla del gobierno y del ejército norcoreano, y acepta ayudarla a regresar a Corea del Sur. Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando ambos comienzan a enamorarse y a pesar de la división y la disputa entre sus respectivos países. Si ustedes son de los que se quejan por la forma en la que se encuentran los protagonistas en los dramones mexicanos, entonces esta historia les daría para mucho material. Más allá de la peculiar forma en que se desata este dramón, si en México estamos acostumbrados a que la división de clases sociales sea motivo de desencuentros, para los protagonistas aquí es la condición política, lo que separa su amor. Es un giro novedoso con otro tipo de implicaciones, pero no deja de ser un drama clásico, aunque uno muy bien contado. Número 4. Voice over Flowers. Jen Moon Jan Di hace una entrega de la lavandería de su familia a la mejor escuela de todo Corea, pero quien le va a pagar está a punto de suicidarse a causa del maltrato de un grupo de chicos adinerados que controlan toda la escuela, los F4. Para evitar habladurías, Jan Di es aceptada como alumna becada en natación. Sin embargo, su tranquila vida cambiará al conocer a los F4, y sobre todo al enfrentarse a su líder, Gu Jun Pyo, un chico de cabello rizado, orgulloso y violento, que le hará la vida imposible a Jan Di sin darse cuenta de que guarda otro tipo de interés en ella. Como no podría ser de otra forma, los melodramas con tintes escolares también tienen cabida en este conteo, aunque con un tema bastante delicado como detonante del conflicto principal. Si bien la historia tiene temas que podrían pasar por complicados, lo cierto es que esta historia se puede disfrutar sin ningún problema. Curiosamente, los amores prohibidos o de personalidades contrarias vuelven a ser protagonistas, pues aunque muchos lo nieguen, siguen siendo tan esperanzadores como hace unas décadas. Número 3. Secret Garden. Cuenta la historia de Kim Yo-Woon, un arrogante y excéntrico director ejecutivo que aparenta tener una vida perfecta. Es un dueño de un centro comercial y poseedor de una gran fortuna. A diferencia de Jill Rahim, una pobre y humilde doble de acción cuya belleza y cuerpo son objeto de envidia entre las actrices más famosas. Ambos se conocen por accidente cuando Yu-Woon confunde a Rahim con la actriz Park Chai-Rin, por lo cual siente algo y esto marca el inicio de una tensa y reñida relación. Todo cambia cuando Rahim termina enamorando a Hu-Woon con su genuinidad y su forma de tratarlo, y una extraña secuencia de eventos que hace que intercambien de cuerpos. Sí, yo sé que la mayoría de estas historias suenan como una telenovela mexicana, pero caigamos en cuenta que este tipo de tramas no pretenden inventar el hilo negro, solo pretenden darle un propio giro a sus romances y desencuentros, que ya hemos visto hasta el cansancio. En este caso, la fórmula del cambio de cuerpo da cierta frescura a la historia, pues de lo contrario estaríamos ante una repetición más de la misma anécdota de siempre. Afortunadamente, hay ciertos toques de comedia que funcionan de una buena forma. Si quieren pasar un buen rato con una historia ligera, con protagonistas encantadores y buenos personajes, aquí tienen un gran plan. Número 2. All of Us Are Dead. Narra el caos que vive un grupo de estudiantes cuando se dan cuenta de que tienen que enfrentarse con las pocas existencias que tienen una situación de crisis extrema. Estos quedan atrapados en el instituto al que asiste mientras un virus zombie se propaga por todo el mundo. La escuela está llena de infectados, pero nadie puede salir de ahí. El grupo de amigos deberá hacer todo lo posible para sobrevivir y salir del colegio sanos y salvos cuando el apocalipsis zombie termine. Esta historia se convirtió en otro gran éxito de la plataforma, presumiblemente por el legado que dejó el juego del calamar para las producciones coreanas. Aunque el tema zombie es uno de los que se ha explotado hasta el cansancio, aquí se presenta con mucha brutalidad, un escenario diferente y un ritmo vertiginoso. Sangre, drama, tensión y una resolución abrumadora se muestran en esta serie, que hará pasar por un gran rato a los amantes del terror y los zombies. Eso sí, te recomiendo no acompañar esta historia con botanas. Lo digo solo por precaución. Número 1. Squid Game. Este exitazo de Netflix gira en torno a 456 personas que, desesperadas por su situación económica, compiten en un misterioso juego de supervivencia que consiste en múltiples juegos infantiles. Quien logre victorioso se llevará un gran premio y los perdedores simplemente perderán la vida en el intento. Evidentemente, la historia conquistó a millones de personas alrededor del mundo. Las historias de supervivencia y obscuridad siempre han sido exitosas, pero ninguna había llegado tan lejos como esta, que nos mostró dinámicas infantiles llevadas al extremo con tal de sacar lo peor de los participantes. La violencia, lo perturbador y los matices de sus personajes se convirtieron en claves de su éxito, que originó la confirmación de una segunda temporada. Además, Netflix confirmó la realización de un concurso para espectadores donde se les pondría prueba igual que a los personajes. Este llegará a la plataforma en los próximos meses. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.